Hola amigos, soy María José. Mirad, comienzo la mañana leyendo el Evangelio, que es muy cortico, y a la vez pues me viene bien pues para centrarme en qué frase me dice a mí Jesús por la mañana. Y la que a mí me resuena la apunto en mi agenda de ese día. La técnica que utilizo para estudiar es Pomodoro, porque me ayuda mucho a centrarme. Bien, ya se ha hecho de día y tengo descanso y me voy a la cocina a prepararme un café. Está todo el mundo durmiendo, aunque ya es de día. E intento, por supuesto, no hacer mucho ruido, pero bueno, creo que duermen como troncos. En fin, ya enciendo la luz, porque si no, no veía nada en la cocina. Y aquí me he encontrado con que mi hija noche hizo pan de plátano. Y bueno, es una tentación, porque por la mañana encontrarte con algo así, dulce, pues me encanta. No olvido echarme el agua, porque tengo que tratarme muy bien. Y tomo ocho vasos de agua al día. O por lo menos lo intento. Si no, también lo combino con té. Me voy a cortar un buen trozo de pan de plátano. Y a la vez me voy a preparar un café con leche para empezar la mañana contenta. Voy a coger un plato pequeño para poner ese trozo de pan de plátano y a llevármelo junto con la taza a la salita. Y ese momento de paz y de tranquilidad con el café y el trozo de dulce, vamos, es que me vuelve loca. Aquí es donde guardo mis cápsulas de café, me gusta la cafetera. Y pongo la cápsula y voy a retirar la otra tacita que la tengo, pues para cuando suelta un poco después de haber hecho un café. Y voy a poner la taza donde le echo la leche y donde sí que me voy a hacer mi rico café del primero de la mañana. Y ya ahí la pongo en marcha para tomarme un café con leche y que tenga espuma. Que me encanta que tenga espuma y con una cuchara, pues, coger esa espuma y saborearla. Es como un grito, la verdad. Cada uno supongo que tenemos nuestros rituales. Mirad que espuma más rica me ha salido. Y nada, esto ya está listo para que en la bandeja, junto con el agua, me lo lleve para tomarme un descanso. Y claro, he tenido que encender la luz para volver. Bueno, y aquí está presente la Biblia a la entrada de mi casa. Y bueno, ya era mi momento de relax. Gracias.